El alcalde de Barcelona ha dicho que él representa el orden y Barcelona en Comú el desorden. Parece que hay diferentes modos de entender el orden y la estabilidad. Totalmente, sí, sí. Nosotros precisamente si hemos tenido que hacer desde la ciudadanía una candidatura como Barcelona en Comú es para hacer frente a su desorden, a que llaman orden ellos, a vulnerar derechos fundamentales, a que Barcelona sea líder en desahucios, a que un 10% esté sufriendo pobreza energética mientras tenemos unas empresas eléctricas y de agua que están haciendo beneficios multimillonarios, a que se le pongan alfombras rojas a directamente la mafia, porque por ejemplo en Barcelona en plena crisis el ayuntamiento ha privatizado el puerto histórico de Barcelona para hacer un puerto de lujo para que vengan los yates más grandes del mundo, que evidentemente son de la mafia, porque ¿quién puede pagarse un yate con dos piscinas y 170 metros de extensión? Entonces, eso para mí es desorden. O sea, que la ciudadanía, que en una ciudad rica como Barcelona, porque es una ciudad donde se mueven miles de millones, no es una ciudad pobre. A diferencia de otros lugares que lo pueden tener más complicado, en Barcelona se mueve muchísimo dinero. Lo que pasa es que cada vez está más concentrado en pocas manos a costa de empobrecer a una mayoría y a costa de vulnerar derechos fundamentales. Entonces, que no se garantice la alimentación adecuada a los niños de nuestra ciudad, que se produzcan desahucios, que haya pobreza energética, para mí eso es desorden, es incluso violencia. Gracias.